La paciencia se terminó y es que los problemas se han ido multiplicando sin que alguien adopte la decisión de escuchar las demandas del gremio y el clamor de la gente. En primer término la carpeta vial que tiene la ciudad es un desastre con sectores donde son frecuentes las inundaciones sin que hasta hoy se tenga una solución al tema. El Ministerio de Obras Públicas todavía no puede solucionar obras que están recién entregadas arriba en la Ruta 7, en la Rotonda de la Paloma donde los estudiantes del colegio que está ahí, Naciones Unidas, tienen que arremangarse los pantalones para poder cruzar cuando llueve fuerte. Un tremendo hoyo y una poza de agua inmensa que abunda en toda la costanera al llegar a la base naval que lleva años, años sin solucionarse. Hay hoyos en todas partes. A lo anterior, según el dirigente, se suma la falta de mantención de los pasos peatonales, los que están sin pintar y con falta de iluminación. La policía tampoco queda al margen de la fuerte crítica hecha por el gremio de taxis colectivos. Carabineros un cero en cuanto a fiscalización de luces altas. En la noche usted se cruza en un paso peatonal con dos, tres vehículos que vienen con la luz alta y nadie controla esa situación. Andan a exceso de velocidad, hablan por teléfono, todo el mundo. Cuando digo todo el mundo, estoy incluyendo a mi gremio. Estoy incluyendo a mi gremio. Un gremio que no está cumpliendo con los trazados completos. Un gremio que no está atendiendo al cliente como se merece. Entonces, estoy enojado con el gremio, pero también estoy enojado con la autoridad por no hacer cumplir las cosas para las que ellos fueron nominados. Esa es la realidad. Tenemos problemas en este minuto con la alcaldía, con respecto a los refugios peatonales. Es inconsebible que vengan turistas y que el Mono tenga donde meterse para protegerse del agua un turista. A raíz de todas las falencias que se han denunciado y no han tenido solución, es que no se descarta una manifestación en pleno centro de la ciudad para congelar por algunas horas la actividad de Puerto Mon. Gracias. Gracias.